Pero tenemos novedades Hicimos un desfile amarillo, por lo menos No sé cómo funcionó la comisión de carnaval acá, pero ya ahora le vamos a contar Esta canción la conocen todos, así que La felicidad, que era el carnaval, el rey 23, el erónima, porque artista soy Y alguna ministra hay que ganar, que bueno que está el carnaval De mi treinta y diez, para el carnaval de treinta y tres Enseñar seis meses sin parar, ciento ochenta días dale y va Preparándonos para cantar, la comisión a todos nos llamó Diciembre veintisiete nos citó, vieron más faltando un mes Para el inicio del carnaval Un ejemplo de organización Fuimos a la reunión, ¡ay qué emoción que lo parió! ¡Qué! ¡Qué! ¡No! ¡Oh! ¡Tampoco apoyo! ¡Un dinero! ¡Bravo! Pero no golpeó la realidad Pocas actuaciones nos darán Solamente nueve Solamente siete en la ciudad Y si hay la intendencia de pedir Algún adelanto va a salir Que hace un expediente Y al sufrir Que quiere morir En condener el expediente Sin firmar Que es solo un adelanto Nada más Lo pasaste a oficinas De allá Y lo evita firmar El suplente de Sánchez Lo cancó Y después de los Sánchez Lo guardó Cuando se le ocurrió Fue lo firmó Que amable es el señor Y se nos informó Sin consultar Que había un presupuesto Al carnaval Sin consultar Y con agrupación Sin poder dialogar Pedimos un lugar Para ensayar Tan solo Por un tiempo Nada más Pedimos el soló Tico señor ¿Y saben qué pasó? La intendencia Lo negó Ellos deciden Que todos son poder Y todo está su antojo Al parecer Y que molesté El mango De Sánchez Y a todos A nadie Que lindo El carnaval Y este tipo Que se quiere venir a buscar Nuestras vidas Se parece A un papudri Y si queremos Patear la mesa Hay que hacerlo fuerte Y mucho más Con lo que Subestimará la gente Como sentí Que se anda Buscando sus comprobantes La gente espera Para que muestre Sus credenciales El licenciado Que no nos tome Para la broma Hay mil muchachos Que estudian años Por un diploma Sentido y venta Desde el gobierno Hacer la sienta Que mal mensaje Para que estudie De forma honesta Y como no me llame Sus casos Un caso perdido Todos los días Hay muchos robos Guardios seguidos Ya que os buscamos Que el fútbol Es el monte video Son delincuentes Son patoteros Que tienen sueldo Fuente al italiano Y ahí suspendieron El partido Perdí la guitarra De la entrada Soy bruto vivo En la tibura Una garrafa Yo me encontré Y esta ballena Me dio para comer Todo el mes Y si queremos Patear la mesa Hay que hacerlo fuerte Y mucho más Con lo que Subestimará la gente Para morar Con sus bolsas Como la tibura cubrís Como a la gente le gusta La garrafa Por la vida Se dice que se puede Porque esta soy la consigna Hoy tiembla Estados Unidos Ha ganado Donald Trump Todo el mundo preocupado Quién sabe lo que vendrá Escucha que Donald Trump Quiere obtener la paz Y va a bombardear Bolivia Y nada lo detendrá La garrafa Por la vida Se dice que se puede Porque esta soy la consigna Se pudo ya en varios lados Tener una terminal Ordenar los autobuses Más segura en la ciudad La comuna olimbareña Y su equipo de gestión No han aportado nada Para encontrar solución La garrafa Por la vida La garrafa Se dice que se puede Porque esta soy la consigna Señor Intendente Sánchez Mil pozos se pueden ver Cambiar el nombre A este pueblo Le queremos proponer Y que 33 se llame 5 de oro acumulado Por la cantidad de pozos Que tiene por todos lados La garrafa Por la vida Se dice que se puede Porque esta soy la consigna El Nacho de Santuiceña En un video salió No sé qué era lo que hacía Y gritaba con emoción El que no se diera en cuenta Como hijo es ejemplar Decía me voy mamita Me voy mamita Me pedí a su mamá Ay mamita Soy la vida Te dice que si se puede Porque esta soy la consigna Desafiando el horizonte Y buscando siempre el norte Criticando esa relé De romper su manera Saluda Jave cuadro campeón En Uruguay yo vivo salón También sentimos gran emoción Porque son nuestros que no ni no Viva España a representar Nuestro paísito allí estará Mundial de clubes van a jugar Qué linda copa para soñar Desafiando el horizonte Y buscando siempre el norte Criticando esa es la idea De romper su manera Con alegría es que se ayudó Y mucha gente comprometió Todo su tiempo su buena fe Para ayudar a ese corazón Y ahora sube de lo mayor A mucha gente que le ayudó Seguramente su corazón No se ha curado y se endureció Desafiando el horizonte Y buscando siempre el norte Criticando esa relé De romper su manera Y aquí termina este concurrir De contenido en su declamar Y no con la letra por poner Un viejo estilo que hay que cambiar Y no decir nada por decir Y no culpan todo por culpar Ser esa culpa también voy yo Si no hice nada para cambiar Si no hice nada para cambiar Gracias 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 Gracias